Hoy se celebra a nivel mundial el Día Internacional contra la Corrupción, Daisy, y para muchos un estilo de vida que lo practican a diarios. Para otros, solo lo hago cuando se necesita, dicen. Así es, Arturo. ¿Y usted de qué lado está? De los que la promueven o de quienes están en contra de esa corrupción. Nuestro compañero Javier de la Rosa nos habla sobre las graves consecuencias que la corrupción genera en nuestra sociedad. Adelante, Javier. Así es, Daisy, Arturo. La corrupción es una práctica que consiste en abusar del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Un problema muy arraigado en nuestra sociedad. Este es mi reporte y también lo que la gente piensa. El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. La celebración es impulsada por las Naciones Unidas, ya que cada año se pagan al menos mil millones de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 mil millones de dólares anuales mediante la corrupción. La corrupción podemos verla en diferentes casos como sobornos, desvío de recursos, abuso de funciones, colusión, conspiración para cometer actos de corrupción, tráfico de influencia, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, uso ilegal de información falsa o confidencial y nepotismo. Hablamos con personas de la comunidad quienes nos dan su opinión acerca de la corrupción. Pues corrupción donde queda hay. Yo quisiera que se calmara la corrupción porque en lugar de irse calmando creo que va creciendo. Que va a haber un cambio y que va a haber un cambio, pero nunca lo ha habido. No lo hemos visto. Quizás, a lo mejor más adelante veamos. La corrupción pienso yo que está en todos lados. Es cuestión de cada quien. En el ranking del Índice de la Percepción de la Corrupción 2018, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 138 de 180 países. Estados Unidos ha obtenido 71 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los estadounidenses perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. La disminución de su puntuación ha provocado que Estados Unidos empeore su posición respecto al resto de los países hasta la posición 22. Luego, sus habitantes tienen un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental comparado con el resto de los 180 países de la clasificación. Al conocer esta información, ¿usted de qué lado está? Como podemos ver, la corrupción es un problema que afecta a toda la sociedad y las cifras son alarmantes. En el estudio, Javier de la Rosa, Somos Noticias. Javier de la Rosa, Somos Noticias.